¡Dale, dale, dale, dale! ¡Firma la batalla! ¡Edu! ¡No, boludo! ¿Viste que te quedas colgado? ¡No, tenés que bajar a morir! No, pero esto... ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué pasó? Porque no agarrás acá. ¿Qué pasó? No agarrás... No, tenés que agarrar con mucho en vivo. No agarrás, ¿qué filmás, boludo? ¡Se me fue mal! ¡Pará, pará! ¡No, estoy! ¡Vamos, vamos a otra oportunidad! ¡Tengo libre! ¡Pará, pará! ¡No, ¿tengo libre? ¡Sí! ¡Dale! ¡Voy! Dale, arrancá, Facundo. ¡No, no, no! ¡Un cambio más duro! ¡Uh! ¡No, no, no! Cuando llegás acá, después de todo... ¡No, no, no!